A ver, hemos vuelto. Bueno, estamos aquí en otra video reacción y estamos aquí en otra video reacción de música, obviamente, y esta vez de, y otra vez de, Maluchi, diablo, casi no me sale, yo sé que lo practiqué, o sea, porque yo creo que siempre tengo el problema de decir Maluchi en vez de Maluchi, porque no sé qué onda, porque me acostumbré al principio, porque nadie me dijo como se decía. Y bueno, no es tuyo se llama el tema, vamos a ver qué es lo que es con este tema, no es tuyo, vamos a ver, vamos a ver, desde hace un año o algo así, creo que vi ahí rapidito, porque la verdad no me fijo mucho el tiempo de que lo suben, porque yo hago de una vez, yo veo pum y lo hago, eh. En breves momentos comenzará el programa más esperado. ¿Qué tiempo tengo? Maquillaje, maquillaje, entra, entra, entra. Señoras, tienen que avanzar, vamos, vamos, vamos. Ya cállate, perra. Bueno, a mí me importa tres caras, que ya cállate. Coño, Malucy, Malucy está dura, de verdad, o sea, se ve bien, se ve bien. A ver, espera que estoy acomodando las cámaras porque se me puso rara. Bienvenidos a su programa del Drama en América. Drama, drama, drama. Drama en América se llama el programa. Drama, y para ello traje una invitada especial. Ella es Maluchi. Maluchi, Maluchi, ve, porque a ellos les salen todo fácil, a mí no me sale. A mí me sale Malusi, no sé por qué, es que me acostumbré, soy un maldito inútil, loco. Cuéntanos tu historia, por favor. Pero igual, no se ofenda a un fan, si me sale mal de decirlo a veces, porque es que, bueno, ustedes ya saben ya. Y que lo que hay con esto, o sea, yo hablo fan de Malusi, viste, porque a lo mejor, Maluchi, porque a lo mejor dicen, coño, tú no sabes decir nada, mamá huevo, pum, disly, pum, fuá, bloqueado. Ah, rey, what the fuck. Que lo que estoy cargando el teléfono, la ve. Bueno, señorita, lo que pasa es que yo estoy saliendo con mi novio. Él me sacó un apartamento en una zona super nice de la ciudad. Pues, él firmó un contrato por un año para el departamento y me lo acaba de dejar de pagar. Mire, honestamente, yo sí sé que él tiene una mujer, pero, en verdad, no se tiene una mujer. Dice que el hombre tiene esposa y no es su problema. ¿Qué piensa el público de la gente que cree eso? ¡Bum! En este programa no se escatima, así que vamos a traer a la esposa del novio de Maluchi. A ver si es cierto que no es su problema. Por favor, que pase, Marta Lucía. ¡Ey, qué duro, qué duro! Claro, todo el mundo dice, coño, ¿cómo estás a meter con un cazado? ¿Qué carajo tú estás haciendo? Está mal eso, está mal. De verdad, o sea, real, real. Por más buena que tú te o quien sea que tú seas, está mal eso. Pero el que suba más huevos, de verdad, es el tipo. El hombre, un palomón, un maldito inútil que no sabe de nada. No, no sabe de nada. Un inútil y ya, porque coño, si tú lo quieres estar con alguien, chufiu, y después buscate a otra. Pero bueno, qué sé yo, yo nunca voy a entender esa postura. Ojalá nunca estar en esa posición. Ojalá, es que no voy a estar, tú estás loco. Ya lo expliqué en un tema, creo que fue de Maluchi. Creo que un tema de Maluchi en la anterior que reaccioné, ahí yo estaba hablando sobre todo. Es como que el destino me hizo que yo reaccione directo a este, como que estaba medio vinculado. De hecho, ¿cómo se llamaba? Diablo, ¿cómo se llamaba el maldito tema? Diablo, diablo, espera ahí, lo tengo, lo tengo, pero no lo tengo a la vez. Es como que, habla como que de que, de que, diablo, diablo. Habla como que de que Maluchi está buena, ¿no? Y el tipo quiere a Maluchi, tiene a su mujer, pero quiere a Maluchi, como que está Maluchi. Como que está enamorado de ella, algo así, habla del tema, ¿no? Y este es muy duro el tema, de verdad. Yo sabía, yo decía, coño, ¿qué está pasando? Algo aquí raro. Es la misma, es la misma ella, o sea. Ella misma. Espera, ¿qué? Espera, espera, espera. No me digas que es como una tiraera entre las dos. No me lo digas, espera. Ya, me callo, vamos a escuchar. Solo con sinceridad, ese hombre no es tuyo. Pregúntale, ¿quién le eriza la piel? ¿En quién gastarlo? Y este es de cien. Y si es aquí, qué tonta te ves, mami, qué tonta te ves. Ese hombre no es tuyo. Pregúntale, ¿quién le eriza la piel? Coño, está duro, la maldita, el maldito estribillo está demasiado duro. Yo amo la canción de Maluchi, de verdad, yo necesito que ella grabe un tema con Karol G. O esa gente así dura y que sea conocidísima. Sí, te lo juro. Te lo juro que yo necesito eso. Y si es aquí, qué tonta te ves, mami, qué tonta te ves. Me lleva de viaje para Uva, se toca con mi foto desnuda. Lo hemos hecho en la misma cama en la que duerme, todos saben que eres cachuga. Cuando no te contestas, es que estás conmigo. Y hago que se venga como tú nunca has podido. Ya hablo. La verdad, ustedes nunca tienen que ser así porque de verdad hay tigres que son de verdad tigresones. O sea, que son duros. ¿Cómo le digo que son tigres? ¿Cómo? 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 O sea, pues cómo se lo traduzco, ¿no? Que ustedes sepan, ¿no? Que es bueno. O sea, sí, un tipo bastante inteligente. Los tigres son los más inteligentes, ¿no? Que pueden hacer esa vuelta y tú te sientes súper. Ah, me digas. No, yo estoy más buena que la esposa. Por eso la quieres. No, el tipo lo que te le gana. Y tú estás ahí y tú estás loca. Y entonces pues te da un chufuá y te da un par de pesos porque a él no le hace falta. A él le sobra y normal. Sigue tranquilo, normal. Sin enamorarse, sin nada ni nada. Y que te endulce y sabe que tú vas a estar siempre que él quieras. ¿Entiendes? Ese es el punto grave de eso. ¿Y qué le iba a decir? Coño, yo iba a decir algo. Porque algo aparte de eso. Que me mamagüeo. Ah, diablo. A mí me encantaría. Mi sueño es que me lleguen a ver. Esta gente así, todos estos artistas así duros de verdad. O sea, ya un par de artistas ya me han escrito y de todo. Pero o sea, hay artistas también que yo le tengo también un respeto durísimo. Que es como, diablo, ¿tú te imaginas? Un comentario. Un algo de ellos. Coño, ya llegaron a joderme la vida a la casa. Bueno, voy a ver quién es. Ahora vengo y seguimos hablando. A ver, hemos vuelto. Al final no era nadie. Es un tipo ahí que estaba en su auto frente a mi casa. Te lo juro que yo le voy a pichar la rueda a uno de estos malditos ricos de aquí. Te lo juro. ¿Por qué qué coño? Frente a mi casa en las estaciones porque ahí yo pongo mi auto. Tienen suerte de que no está aquí el auto, coñazo. Vamos a ver. Ah, coño. Me perdí, me perdí. ¿De qué estábamos hablando? Bueno, ustedes ya saben de pilas mierda. Ah, sí, de qué. De eso, de que hay artistas que yo digo, diablo. Un comentario. Un hola. Un... O saben que saben de mi existencia. Ustedes dicen, coño, pero ¿cómo qué artista? O sea, pues principalmente como... Black Sin Mental. Tú estás loco, me da un infarto miocardio. Nero Livicky. Y esa gente dura, diablo. ¿Cómo se llama el otro? Diablo, hay pilas de artistas que yo quiero como quiera. O sea, que sepan de mi existencia. Que yo saber que saben. Porque a lo mejor ellos saben, ¿no? De que me han visto por ahí de reojo. Porque son gente muy ocupada. De, ah, mira. Y pasan. Pero, coño. Bueno, vamos a seguir con esto mejor. Claro, claro, es lo importante. De que cuando vamos al mall. En mi burifina. Me diseña obra Gucci. Valencia a los botones. Si tú lo llamaste, ponemos avión. Yo solamente uso tipos como él. Me saco un apartamento solo. Me contó que en la cama eres aburrida. Por eso se ve conmigo escondidas. Él no te ama. Ama que sepa él. Tú serás la firme. Pero me prefieres. Si me haces donde no es tuyo. El diablo, loco. ¿Tú te imaginas? Diablo, ¿tú te imaginas que le digan todo eso? Diciendo a una. Diablo. Te lo juro que... Tú estás loco, ¿eh? Es como... Diablo, tú estás loco. Es lo que le estás diciendo. Es como durísimo. Tú estás loco. Es una tiradera dura. Dale a quien le eriza la piel. En quien gasta los billetes de cien. Y si es aquí, qué tonta te ves, mami. Qué tonta te ves. Ese hombre no es tuyo. Es un programa decente. Y si quieren algo más decente, les tengo una sorpresita. ¡Que pase el desgraciado... ¡Luis! 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 ¡Bienvenida! ¡Seguridad! ¡Seguridad! ¡Regresamelo! ¡Véngase, mi amigo! ¡Es que no es del niño! ¡Siéntese acá! ¡Oh! ¡Qué loque! ¿Dónde salió? ¿Dónde salió? No sabe de dónde salió. Aquí hay un problema y usted nos va a explicar. Ella es mi esposa, pero yo no la conozco. ¿Quién tú eres? ¡Tiene pruebas! ¡Tiene pruebas! ¡Ese hombre no es tuyo! Pregúntale quién le eriza la piel. ¿En quién gastan los billetes de 100? Y si es aquí, ¡qué tonta te ves! ¡Mami, qué tonta te ves! Si tú le gustas tanto, ¿por qué sigue conmigo? ¿Ves mi dedo medio? Al lado hay un anillo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Espera! ¡Que tiene una tiradera entre las dos! Con tipas como tú Todos los hombres juegan Eres como las estaciones pasajeras Tan poca cosa Te conformas con una cartera Conmigo no te comparé El tapete y yo la casa entera Te chingas a que sea Nadie te tomaría Y en serio que quisieras No somos la misma raza Tú pa' la perrera Yo pa' la casa ¡Oh, diablo! ¡Qué duro! Todo el mundo te ha rotado P*** Y el tren te pasan Te crees que eres una amenaza Checa Las propiedades Bajo mi nombre Cuentas de banco Bajo mi nombre Está todo en el pecho Tiene mi nombre Tú no eres nadie Para mi hombre Lo poquito que se ha gastado en ti Eso es lo que... Diablo, diablo Espera, espera, espera Diablazo, luego Cuidete el maldito tema Lo que tú estás muy... Estás muy duro Porque tú estás loco Estás demasiado duro Lo que yo esperaba Era una respuesta así Pero es como... Diablo Es que hay situaciones reales así, loco Yo siempre me vivo estas canciones Todas las canciones yo me las vivo Ustedes saben cómo es Mi bondad para mí Si nos cruzamos de nuevo En algún lado Te vuelo la cara Juro que no fallo Ese hombre no es tuyo Pregúntale quién le eriza la piel En quién gastan los billetes de cien Y sigues aquí Qué tonta te ves Mami, qué tonta te ves Ese hombre no es tuyo Pregúntale quién le eriza la piel En quién gastan los billetes de cien Y sigues aquí Y sigues aquí Qué tonta te ves Mami, qué tonta te ves Sí, 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 sí Maluchy Yeah Giro ángeles Turbo game Pero de verdad O sea, viendo el video Todo, o sea Ahora llegó la hora Ya se acabó el video Llegó la hora De yo hablo mierda Ahora A ustedes les gusta esta hora No creo si es que viendo esto es que hay situaciones reales lo que lo que yo no entiendo es como hay mujeres que le pasa eso y perdonamos como que están como diablo y no quiere estar con el tipo y no quieren estar igual no perdonarle y todo eso yo no sé qué es eso yo no sé qué perdón o sea así sé yo te perdono pero te quiero lejos de mi vida o sea perdón no te voy a matar de ella se quedó aquí el tema pero no tengo ya borrada se me olvida el nombre se me olvida todos los sistemas pero no perdona normal que le vaya bien en la vida por favor de verdad hasta les rezaría a dios que le vaya bien te lo juro sí que hago a esa persona pero conmigo no conmigo no va a tomar y después de tigres que también hacen eso lo que están ahí como bien está ahí con su mujer y venga y no sé qué y lo descubre y quiere que lo perdone que lo perdone o sea loco pero y qué y qué es eso what the fuck o sea yo pensé que tú estabas haciendo eso porque tú no querías estar con ella y no encontraba la razón la manera de cómo terminarle porque si por ejemplo si yo haría eso que nunca lo haría y nunca lo voy a hacer porque yo si yo voy a sentir algo así raro yo simplemente digo ya no sé busco la valentía no de sí y después paso como pila de meses pila de tiempo y después ahí recién busco otra persona o me pongo loco en la vida y chao no pero lo que digo que si fuera mi caso es como que no yo te haciendo esa vuelta pero descubren y normal yo no hago nada yo no nos ruego a nadie no digo ni que mentira digo que verdad y que se acabe todo suena mala gente pero joder si yo estoy haciendo eso porque de verdad yo no siento nada no es como que yo esté amo de verdad perdóname que perdóname del diablo que hace eso no ama pero en total perdón si alguno le ha pasado lo mismo y ha perdonado el perdón es bueno pero el perdón bueno ese es el que yo digo te perdono que te vaya bien en la vida yo te perdono dios me crees que te perdono pero no te quiero más en mi vida punto y final la vida sigue triste joven durísimo duele demasiado mucho vivimos pero joder que quieres que yo haga tampoco te voy a obligar a que tú me quieras para siempre que tú quieres que te perdone y que después cuando yo no me dé cuenta me estés jodiendo total porque yo no quiero hacer miedo en mi cabeza ese miedo yo no que voy a hacer porque yo no yo no confiaría nunca más yo estaría como si ya me cago a ver lleva dos horas que yo no sé dónde está en dos horas una gente hace mucha cosa entiende y ya yo no puedo estar bueno nada hasta aquí el vídeo de hoy si le gustó el vídeo del like y si no dislike por eso están los botones y suscríbanse que no es obligatorio si no se suscriben nunca van a entender mi punto así que nada yo despido suscríbete ahora estamos ahora ¡Gracias!